Hoy también 26 de enero, día del natalicio del proceso de la independencia dominicana, Juan Pablo Duarte y Díez, nuestro padre de la patria, uno de los tres padres de la patria de la república dominicana, quien nació un día como hoy, del año 1813, y Juan Pablo Duarte, como todos sabemos, que nos enseñaron en la escuela y que hemos aprendido con el tiempo, quien además de ideal que la república dominicana sea un país libre e independiente de toda potencia extranjera, fue quien fundó primero el movimiento de la trinitaria, un movimiento con ideales independentistas que agrupó a diversas personas, dominicanos, personas que estaban aquí, consiguieron recursos monetarios y fueron educados para lograr tener esta independencia, la cual hoy es posible. También formó la filantrópica, que fue también un movimiento independentista, pero literario, literario donde personas que tenían amor por las obras literarias, por las letras, por la lectura, se fueron formando y formaron parte de este movimiento, pero también formó la dramática, que fue un movimiento también igual independentista, pero para personas que amaban lo que eran las artes escénicas, el teatro, y que presentaban obras que llevaban mensajes independentistas a la población, obras que con presencia de quien era el gobierno en ese momento, el imperio que estaba bajo el mando de la república dominicana, lo que hoy es república dominicana, que era Haití, veían incluso muchos de sus gobernadores, de sus dirigentes, veían esas obras, y a veces había un problema por los mensajes que tenían, esas obras que hacía el movimiento de la dramática. Así que hoy, 26 de enero, estamos conmemorando un natalicio más de lo que fue de nuestro independentista, Juan Pablo Duarte, hoy 26 de enero. Bienvenida Wendy Mora, bienvenido Moisés Balbuena, bienvenido Cristian Santana, bienvenido Edwin Cruz. Hola, muy buenas tardes a todos los parranderos y parranderas, un día festivo para la nación, sobre todo para los dominicanos, con el natalicio de Juan Pablo Duarte. Hoy conmemoramos sus 208 aniversario de natalicio, y la verdad, pues, es un momento para que a partir de ahora comienza todo lo que se conoce como el mes de la patria, iniciando hoy 26 de enero hasta, se debería de extender hasta el 10 de marzo, 9 de marzo, cuando es el natalicio de Mella. Yo le pongo más, yo le pongo más. Yo creo que hasta el 30 de marzo debería ser todo lo que es la festividad patria. No el mes patrio, sino festividad patria. La festividad patria, pero solamente nuestra, por ejemplo, quien tiene a su cargo este calendario de festividades es la Comisión Presidencial de Femérides Patria, y solamente se celebra, como tú dices, desde el 26 de enero, cuando es el natalicio de Juan Pablo Duarte, hasta el 27 de febrero, cuando es la independencia de la República. Pero luego de eso viene el natalicio de Sánchez, que es el 9 de marzo. Pero después de eso, tenemos la batalla de Asua, del 19 de marzo, y tenemos la batalla de Santiago, del 30 de marzo. Entonces debería ser una celebración más amplia. Bueno, pues eso está, entonces debería de estar en manos de quienes hacen las leyes en el país y quienes podrían entonces, o el mismo presidente de la nación, definir. Entonces, pues, toda una festividad patria y no, pues, circunscribirlo a solo un mes, como el mes de febrero, pues, usualmente se extiende hasta el día 28. Bueno, pues, y Duarte es el 26 de enero, pues, lo parten ahí y cierran con ese mes, dejando a Sánchez por fuera y otras festividades importantes para el país. Yo creo que mientras más acervo cultural tiene una nación, pues, mejor serán sus ciudadanos. Así que hoy, un día importante, saque su bandera, déjela en su balcón, déjela enganchada todo este mes de la patria y un poquito más, porque es necesario también recordarnos cuál es nuestra esencia y por qué hoy nos llamamos dominicanos. Hola, Moy. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten hoy? Ya, inicio de semana, un lunes y más, Jerón. Así es. Se supone que hoy debió ser el día festivo, no ayer. Pero tenemos una ley que... Una ley rara. No, una ley que lo que más se le importa es la economía y no, pues, los momentos importantes de los dominicanos. Una ley que sí se doblegó ante la Iglesia Católica. Las fechas eclesiásticas no se mueven. Pero lamentablemente no pudo lograr así el Estado para las fechas importantes patrias. Que fue una propuesta que hicieron los empresarios. La modificación y que la introdujo al Congreso Nacional, la introdujo fue uno de los castillos, de los vinchos, cuando era diputado. Pero que vinicito, ¿no? Cuando... No, no, Juárez, Juárez. No, el otro, el otro. Pelegrín. Pelegrín. Fue uno de los castillos, de los hermanos castillos, conocidos como los vinchos, aunque vincho es el nombre del papá. Pero son vinchitos, vinchotes. Y fue que algo muy contradictorio, que lo hayan propuesto uno de los castillos, porque los castillos son muy, muy cercanos a lo que es la Iglesia Católica. Bueno, no hay tan contradictorio porque al final sí se dieron a las peticiones de la Iglesia. No, pero... De los seis... Perdona. De los seis días festivos que tiene la Iglesia, solo uno es movido, que es el de los reyes. Pero está la Virgen de la Alta Gracia, está Viernes Santo, está Jueves de Corpus Christi, está el Día de las Mercedes y está el Natalicio del Niño del 25 de diciembre. El Día de los Santos Reyes. Son cinco días, bueno, y el Día de los Santos Reyes lo movieron. Pero, ¿por qué lo movieron? Por el comercio. ¿Comercio? El comercio, que es el que mueve todo. Sí, porque tampoco es el Día de los Santos Reyes que se celebra. Dice, guau, vamos a la Iglesia a celebrar el Día de los Santos Reyes. Así que vamos a darle la bienvenida. Hoy, 208 años del nacimiento de nuestro padre de la patria. Hay que celebrarlo, eso no se puede dejar olvidar ni pasar de ser percibido. No había ninguna escuela... Ah, no, es la que la recuerda. Por favor, Moisés. Sí, pero hay muchos actos que se hicieron a pesar de... Pero vi niños, vi niños en el altar de la patria. En el altar de la patria. Sí, claro, entregando, entregando... ¿Y quién la llevó? No, representación de los colegios y escuelas, principalmente de ese entorno. Es prácticamente una tradición. Eso es así. Hola, Santana. Hola, Wendy. Como siempre, saludar a los oyentes desde Parranda Radio Show. Quiero, no solamente... Porque es una festividad lo que es Juan Pablo Duarte, la celebración de nuestro Patricio. Pero ayer quiero saludar y felicitar a los servidores públicos. Uy, sí. Que ayer era el Día Nacional del Servidor Público. Felicidades, Santana. Felicidades, Wendy Mora. Felicidades, Héctor Romero. No soy servidor público. No. Sí, claro. No soy servidor público. Ah, bueno. Pedro, mira que... Soy empleado de una empresa privada. Exacto. Pero quiero felicitar, no solamente a ustedes, sino también a todos los servidores públicos que sintonizan este programa de Parranda Radio Show. También saludar a nuestros amigos del INAP, el Instituto Nacional de Administración Pública. Así es. Un saludito para Cristian Sánchez. Cristian Sánchez, su director, que por cierto hoy inició lo que es la semana del servidor público con diversas actividades y paneles de forma virtual, donde se van a tratar temas con expositores tanto nacional como internacional acerca de lo que es la problemática, podríamos decir así, o los cambios que vienen realizando los servidores públicos en el Estado Dominicano y a nivel nacional. Así es. Mira, para ampliar un poco con el dato del Día del Servidor Público, que es por consigna a la Ley 302, de fecha 19 de mayo del año 1981, el Estado Dominicano constituyó mediante esta ley el Día del Servidor Público para reconocer la labor desarrollada de los servidores con 25 años o más de servicio en la administración pública. También es para ellos que han dedicado parte de su vida y sobre todo sus años laborales al servicio público, desde el conserje hasta el más encumbrado administrador, ministro y bueno, pues presidente y todo lo demás. O sea, al final, el servicio en la administración pública va en torno a todos, a todos los que dedican su trabajo, sea cual sea, al Estado Dominicano. Así es. Bueno, bienvenido también, doctor Amor, Edwin Cruz. Saludar a todos esos oyentes que siempre están ahí, mirándonos de su piel sintonía. Y en base a nuestro día, nuestro día, día de nuestro padre de la patria, entiendo que somos dominicanos. Yo pensé que era el otro día. Y entiendo de que me gustaría, me gustaría, pero entender que el rostro está impregnado en una moneda de un peso que ya no está, ¿qué se hace con un peso, señores? Devaluado. Tú estás hablando del rostro de Duarte. Sí, no. Tú quieres, entonces, el rostro de Duarte, tú propones que lo pongan en la papeleta más alta, que es la de 2.000. Hacer una papeleta nueva, claro, y poner a los tres padres de la patria, diría yo. Pero aquí casi nadie quiere coger la de 2.000. ¿Quién va a coger la de 5.000? Y el peso. De verdad, tú vas a cualquier establecimiento y te dicen, no aceptamos papeleta de 2.000. He visto establecimientos que lo tienen, atención, ojo con eso. No se damos papeleta de 2.000. En los peajes no aceptan. No se damos papeleta de 2.000, no sé por qué. Y es del gobierno. Porque hay mucho menudo. Se supone que eso es del gobierno. Para el manejo del menudo, pero bueno. No, es que se falsifican más rápido. A propósito de eso, ya que Edwin introduce el tema de que el peso, que antes era una papeleta, ya hace unos años pues ha sido devaluado a moneda el peso dominicano, que al final, bueno, pues estaba muy bien porque representaba todo. El peso antes era todo, o sea, peso, peso. O sea, la gente ganaba pesitos y bueno, pues el peso estaba representado por Duarte. A propósito de eso, también hoy sale la información de que Joe Biden, pues quisiera colocar a una esclava dentro de la moneda de los Estados Unidos en el billete de 20 dólares. Y bueno, pues casualmente, pues quiere reivindicar también a los afrodescendientes estadounidenses. Y yo lo que me sorprende mucho en ese tema es ahora. O sea, renovar todo sería muy cuesta arriba. Pero nada, es parte también de la política. Eso estaba hace unos años, lo que pasa es que Donald Trump dijo, no, ¿cómo me espera? Es parte de la política que anuncia, bueno, apenas unos días es su mandato Joe Biden. Así es. Sabe que los oyentes en el día de hoy pueden compartir con nosotros, recordarle nuestras líneas telefónicas. Así es. Para que estén comunicados con nosotros a través del 809-685-6999 y también el 809-200-4999 desde cualquier parte del país. Nos pueden marcar a esos números y a todos aquellos que están también en sintonía a través de dominicanafmrd.com, la página de internet donde usted nos puede escuchar a tiempo real desde cualquier parte del mundo, desde su teléfono inteligente, desde su computadora, desde su tableta, desde cualquier dispositivo con acceso a internet. Usted lo hace en dominicanafmrd.com. Sí, sí, que llamen, que llamen. Una preguntita le tengo a ustedes. A ver. Tan temprano. Hoy día de Duarte. Hoy que estamos conmemorando el natalicio de Juan Pablo Duarte. Ajá. Edwin Cruz, usted que es un hombre de muy sabios. ¿Ve? Conocimientos. Conocimientos. Rico de conocimientos. Lo mismo le pregunto a nuestro ilustre, profesor Christian Santana. Sí, sí. ¿Recuerdan ustedes el himno a Duarte? Wendy, puedes responder. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Nuestra patria fue forjada el valor de la enseñanza que nos dio vida sagrada, la gloriosa trinitaria. Bueno, ese es el himno a Duarte. Así dice el himno a Duarte. Así dice el himno a Duarte. Póngalo. Oiga la música. Vamos a ir. Música de Ramón Emilio Jiménez. En la escuela. Recuerden. Es el himno a Duarte. ¿Tú te atreves, Edwin Cruz Cantármelo completo Yo te voy a premiar Si tú me lo haces completo ¿Te atreverías, Edwin Cruz? Bueno, tú sabes que uno La inteligencia de uno no está detrás del premio Pero ¿Cuál sería el premio? Y discúlpame La inteligencia de uno no está detrás del premio Pero para tú responderme Sí o no, tú tienes que Te tengo que decir el premio primero Los carros necesitan gasolina Si tú me lo cantas Ese himno completo yo te regalo mil pesos Si me lo cantas completico Motívame, Héctor ¿Eh? Motívame porque es mil pesos Por mil pesos tú no lo cantas ¿Qué pasa? Tú deberías de cantarlo por nada Bueno, sí Óyeme Escúchame Por nada Así mismo, Wendy Desnúdalo Porque lo pongo yo como nuevo No, me lo está poniendo Es difícil Ese entero lo quiere ¿Sabes que uno de tu Dios fue el primer pedacito? Porque yo siempre Era el número nueve, el número siete Y me paraba de una vez O sea, no Edwin Cruz Edwin Cruz Por mil pesos No quiere los mil pesos No es que no lo quiera, Héctor No es que no lo quiera, Héctor Porque tú deberías ayudarme ahí Él se sabe las dos primeras estrofas Pásame los mil Es más Yo quiero que alguien me llame en este momento Alguien que me llame en este momento Al 809-685-6999 O al 809-200-4999 Y que me cante el himno a Duarte completo Bueno Leyendo, leyendo Leyendo esto Haciendo lo que yo quiera El que me cante el himno a Duarte completo En este momento Se llevará Esos mil pesos Demostrando que se sabe Ese himno El himno a nuestro Patricio Juan Pablo Duarte Si lo va a leer Música de Ramón Emilio Jiménez Y letra de José de Jesús Ravelo Tenemos una llamadita Tan San Carlos Buenas, buenas Saludos, hey Prudencio Prudencio Sí, qué tal, buenas noches Bien, bien Prudencio Usted cantó el himno a Duarte en la escuela Yo me interesé Desde el primer curso En aprenderme siempre Mi himno nacional Yo me sé lo normal Porque yo creo que el tero No se lo sabe Ya a esta altura Ni que lo grabó El himno nacional Usted dice El himno nacional Yo me la perdí Pero la parte básica La otra parte De Nananina No, no, no Eso lo vamos a hacer Pero No, eso fue muy bien Porque a nosotros Debieron de darlo completo Bueno, sí Prudencio Entonces no se sabe El himno a Duarte El himno a Duarte No No se lo sabe Bueno Así mismo Sincero Sincero Está bien Pues muchas gracias Prudencio Y Prudencio Aprendas el himno El himno nacional Aprendaselo completo Que cuando viene a ver Me invento en febrero Un concurso Para que lo cante completo Se sabe el básico Esto En el Liceo de Estados Unidos Y venimos con un premio grande Había que leerlo Con la mascota Agarrando La mascota ¿Con la mascota? ¿Con la mascota? Con el apodo Ok, ok Porque entero Claro, bueno Porque entero Dime tú ¿Quién se acordaba La otra parte? No, espérate ¿Quién se acordaba ¿Quién se acordaba? ¿Quién se acordaba? ¿Quién se acordaba? ¿Quién se acordaba? Gracias.